Lo primero que debemos hacer es ingresar a la página del GDE de la Universidad Nacional de Córdoba. Ingresas con tu usuario UNC. Si te da error al ingresar, debemos borrarlo de la barra de herramientas y volver a ingresar. Una vez dentro, van al módulo de comunicaciones oficiales y hacemos clic en la flecha. Lo primero que van a hacer es apretar la opción de inicio de documentos. Van a seleccionar el tipo de documento. El documento es licencia. Cuando escriben la palabra LIC les va a salir la opción. Hacen clic y seleccionan la opción cargar usuarios firmantes. El primer usuario que van a cargar son ustedes mismos porque son los primeros que firman. Luego les va a preguntar si quieren revisar y presionamos la opción no. Seguidamente cargan el nombre superior. Les va a aparecer un cartel que les pregunta si desean continuar al cual le vamos a hacer clic en si deseo continuar y el siguiente cartel que les aparece le damos clic al no. Una vez cargado lo guardamos. Después cargamos los destinatarios donde agregaremos a Belen Barone. Presionamos el más del costado para seguir cargando otros usuarios y ahí vamos a agregar a Vallejos María José y a Flavia Ferreira. Aceptamos y nos vamos al recuadro que dice producir yo misma. En referencia debemos poner el nombre y apellido y el tipo de licencia que estamos sacando. Completamos el usuario con nuestros datos personales. Y al momento de completar la licencia seleccionamos vacaciones anuales. En el año vamos a poner 2021 y ponemos las fechas correspondientes. Una vez completados los datos seleccionamos la opción del margen derecho para recibir un aviso cuando el documento se firme y para enviar un correo electrónico al receptor. Una vez seleccionados van a enviar a firmar. Les va a aparecer un cartel donde vamos a seleccionar la opción no. Cuando el documento se manda a firmar debemos volver al escritorio. Cambian de módulo y van al módulo GEDO. Hacemos clic en la flechita. Y van a ver que en la primera línea se encuentra su solicitud de licencia. Hacen clic en la palabra ejecutar y previsualizamos la licencia. Si usted detecta algún error, aprecia que está todo ok, van a firmar con certificado. Eligen la cátedra o área al que corresponden y le damos ok. Con eso el proceso de licencia ha iniciado. Esta licencia pasa al titular y recién cuando el titular lo firma pasa a personal. Gracias por ver el video.